¡Ahora! ¡Ahora! Manifestación en Sinaloa para exigir el fin de una ola de violencia. Cientos de personas marcharon el domingo en Culiacán, capital de ese estado mexicano, donde se reportan la mayor parte de las decenas de muertos que dejan 20 días de balaceras y bloqueos de calles y carreteras. El brote de violencia es atribuido a una pelea entre los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y los allegados de otro de los cofundadores del poderoso cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Este último fue detenido en Estados Unidos el 25 de julio, a donde fue llevado en un avión por uno de los hijos del Chapo. El veterano capo acusa a Guzmán Hijo de haberlo secuestrado y entregado a la justicia estadounidense. El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador ha responsabilizado a Estados Unidos por esta sangrienta disputa.